¿A qué se refiere exactamente cuando me dice que conoce muchas cosas que pasan aquí en mi casa? ¿Qué cosa es lo que sabe? No acostumbro a adelantar juicios, señor González. Quiero tener en mis manos el resultado del laboratorio para poder hablar con fundamento. Bueno, esos resultados los va a traer mi secretario. ¿Y si sus suposiciones son ciertas? Si mis suposiciones son ciertas, tendré mucho, muchísimo que contarle. Sobre todo acerca de ese tal Julio Quiroga, de la señorita Mirta Valdés, su enfermera. Doctor, le ruego que me lo diga ahora, por favor. Solo le puedo adelantar que la actitud de ellos dos con usted no tiene perdón. Ha sido un engaño miserable. ¿Entonces la sospecha de Tenda Enrique, de que Mirta me...? Doctor, estoy muy confundido. Necesito saber más. Quiero que me dé respuestas, que me aclare, por favor, todo lo que sabe. Serénese. Ahora basta con la preocupación que tiene con su hija. Más adelante tendremos tiempo de conversar y de aclarar todas las verdades que están ocultas. Doctor, estoy muy confundido. Aunque ciertas cosas parecen implicar a Mirta con todo lo que ha pasado, no puedo concebir que mis sospechas sean fundadas. ¿Que Mirta sea capaz de hacer algo así tan horrible? Espere, señor González. Espere. Todo se va a aclarar. ¿Diga? Ah, Gustavo. Tengo que disculparme contigo. He estado tan ocupado que no he tenido un minuto libre. ¿Y cómo sigue la niña? Mi hijo está grave. Ah, lo siento. Pensé que no sería de cuidado. Anoche cuando pasé por ahí estaba muy apurado y... Supongo que llamaron a otro médico. Sí, sí, otro médico le está atendiendo. Pero quiero que vengas aquí cuanto antes. ¿Y yo? ¿Para qué? Creo que es un deber elemental de consideración, doctor Quiroga. Es que... Mira, estoy complicadísimo. Tengo dos cosas que ocupan toda mi atención y... No admito excusas. Lo espero. Lo bueno es que ese muchacho, Enrique, ha prometido volver con el resultado de los análisis hoy mismo. Con eso podríamos salir de dudas. ¿Y qué va a pasar si se prueba que la amiga puso la botella con eso adentro? Me imagino que ella no lo va a pasar nada bien. Pero te juro que eso es lo que menos me importa, Fefa. Lo único que yo quiero es que Marita se salve. Pues yo también quiero que se descubra la maldad de esa bruja. Y que la castiguen. Y que la metan a la casa. ¿Por qué no te vas a descansar un rato? Si te ves agotado. No. Tengo que esperar la reacción de la niña. Por cierto, le conté al señor Gustavo que yo te pretendo. Así que ya no me tienes que tratar de usted delante de él. Yo creo que nosotras también deberíamos hacer turnos, su modesta. Mira, ahorita tú te acuestas y duermes un poquito, ¿no? Y después cuando te levantes descansada, lo hago yo. Es una buena idea, Fefa. Así durante la noche, una de las dos estará siempre en la cocina por si hace falta algo. Ay, pero eso sí. Préstame unos zapatos más cómodos, hija, porque los pies me están maldando. Vaya nomás. Yo termino de tomar el café en la sala. Está bien. Gracias por todo, Agustín. Si no hubiera sido por ti. No hay nada que agradecer. Si Lucecita es como tu hija, también lo es para mí. Ay, mi amor. No se pudiera verte abrir esos ojitos otra vez. Esa carita rosadita. ¿Cuánto no daría para evitarte todo ese sufrimiento, mi vida? Ay, Dios. El peligro de la muerte no puede alcanzarte. Yo te quiero ver sana otra vez. Sanita, mi amor. Esa niña está corriendo por toda la casa, mi vida. Mi hijita linda, mi amor. Otra vez, ella se�ipta. Otra vez. No te thiudas. Gracias por ver el video.